El Papa Francisco propuso para JMJ Diosesana El lema Levántate, te hago testigo de las cosas que has visto ¿Qué significa o puede decirnos de lo que este lema o frase significa para usted? Bueno, este lema me invita a confiar en Dios Con la certeza de que Él siempre nos tiende en su mano Y a llevar mi experiencia personal de su amor a otras personas que no lo conocen Con este lema o frase, ¿qué le diría o a qué invitaría a los jóvenes en sus vidas? Con este lema invitaría a otros jóvenes a poner su vida en las manos de Dios Sobre todo aquellos que pasan por momentos difíciles Decirles que confíen en Él y a los que caminan ya junto a Él Que lleven a otros sus experiencias de fe La Fundación Ramón Pané con el programa Cristonautas Para ayudar a animar a la JMJ Diosesana 2021 Prepararan la canción Jesús me dijo, levántate, levántate ¿Cuál es su sentir de esta canción? Bueno, esta canción es una invitación a mirar siempre hacia el Padre bueno Capaz de amarnos tal y como somos Al usar ritmos o estilos o géneros musicales contemporáneos Y ponerle letras religiosas cristianas Nos ayudaría a evangelizar Nos ayuda a llegar a las periferias A aquellos jóvenes que quizás no están tan allegados a la iglesia cristiana católica Pero que quizás al escuchar estas canciones les deje un mensaje Creo que el uso de ritmos o géneros musicales como música religiosa Se ayuda a evangelizar Pues permite acercar el mensaje del Evangelio a cada rincón del mundo Con sus propias características Además, muchos jóvenes que no conocen a Jesús Y son amantes de la música Podrían encontrar el mensaje de la salvación La música tiene una amplia gama de ritmos Estilos, géneros Que la iglesia cristiana católica Ha usado por siglos para evangelizar Y nos encontramos personas que aceptan ciertos estilos y otros no ¿Qué le dirías a quienes les gustan ritmos más conservadores? Pues a los que prefieren ritmos más conservadores Tienen la libertad de su opción Pero les pediría que aceptaran y descubrieran también la posibilidad de llevar el mensaje de fe en otros ritmos La música tiene una amplia gama de ritmos, estilos ¿Qué le diría a quienes les gustan ritmos más conservadores y a quienes les gustan ritmos más contemporáneos? ¿Se puede evangelizar con la música con cualquier estilo? Pues los que prefieren ritmos más conservadores Tienen la libertad de su opción Pero les pediría que aceptaran y descubrieran también la posibilidad de llevar el mensaje de fe en otros ritmos Que cada uno tiene su valor en sí Lo mismo les diría a los que optan por ritmos más contemporáneos En definitiva, la música es un don que recibe el que la compone Ya sea por un ritmo u otro Y si el mensaje está inspirado en experiencias de vida y de fe Creo que sí puede mover corazones y evangelizar ¿Qué les motivó a participar en este Challenge JMJ 2021? Bueno, nos motivó a participar pues la propia canción Su ritmo, su letra Eso nos dio la fuerza y nos animó a lanzarnos en este concurso Para llevar ese mensaje y tratar de que la letra de esta canción Con nuestro video fuese un mensaje más fácil de acercar a todas las personas ¿Cómo se organizaron para hacer este Challenge JMJ 2021? Bueno, la organización fue algo como que de momento todo fue muy rápido Pues nos avisaron, nos llamaron de que teníamos que encontrarnos Cuando llegamos nos informan que es para realizar un video Este mismo día, en horas de la tarde, comenzamos a hacer las primeras grabaciones Al día siguiente, se grabó toda la mañana Y ya fue la parte que nos tocó a nosotros acá en la parroquia de Nuevita Debido a que se hizo entre Nuevita y Camagüey Y ya luego se grabó la parte que se tenía que grabar en Camagüey Los jóvenes de allá y se editó el video y en fin ¿Cuál es el mensaje o comentario más emotivo que han recibido por su video Challenge JMJ 2021? Bueno, el comentario más emotivo fue, desde mi punto de vista, uno que dice más o menos así Cierto y hermoso mensaje Levantar el corazón y contagiar a todos con la fe, la esperanza y el amor que viene de nuestro Padre Dios ¿Qué le dirías a las personas que están viendo esta entrevista? Bueno, a las personas que están viendo esta entrevista, animarlos a que vean el video, a que confíen y crean en el mensaje que hay en este video Y claro que decirles que den like, que compartan, que comenten el video para que llegue a más personas Finito ¡Gracias! ¿Qué leías a las personas que están viendo esta entrevista? Un saludo